¡Hola chicos! El día de hoy vamos a seguir trabajando. Para eso espero que se encuentren bien en casita, al igual que yo. Les mando un fuerte abrazo. El día de hoy vamos a trabajar el número 7. Para eso vamos a entronar la siguiente canción. Había una vez un barco chiquitito, que no podían, que no podían, que no podían apegar. Pasaron 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 semanas y no podían, no podían navegar. Y si esta historia no te parece larga, y si esta historia no te parece larga, y si esta historia no te parece larga, la voz veremos, la voz veremos, la voz veremos a cantar. Muy bien chicos, para eso ya habrán observado que tenemos al número 7. Contamos, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y el número 7. El número 7 siempre va a tener un cinturón. Aquí está el 7 con un cinturón. Para eso vamos a contar 7 elementos. Contamos, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Acá. Tenemos 7 clubones. Miren, es lo que me encontré aquí en la cajita sorpresa. Veamos, veamos, ¿qué hay adentro? ¡Ah! Hay muchos juegos. Y para eso solamente voy a jugar con 7 de ellos. Contamos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, que sigue 7. Muy bien, ahí están los 7 juguetes. Muy bien chicos, ahora acá te traigo harina. También puedes usar sémola o también otro tipo de harina. ¿Qué es lo que voy a hacer aquí? Voy a trazar los números. ¿Con quién? Con mi dedo índice. Por ejemplo, ya hemos trabajado el 1. Ahí está. Ahora hacemos el 2. Ahí está. ¿Qué sigue? El número 3. Ahí está. El número 4. Muy bien. El número 5. Con su pancita. El número 6. Con el cuerpito del caracol. Y el número 7. Siempre con su cinturón. Muy bien chicos, espero que se diviertan jugando con papá y con mamá. ¡Nos vemos! ¡Chao! Los líderes de hoy, mañana y para siempre.